... Que tengan conocimiento sobre todo de las buenas prácticas constructivas donde nosotros estamos como ministerio también aportando con el bono de vulnerabilidad en varios distritos en zonas de riesgo de la ciudad. De hecho nosotros lo vamos a utilizar, ahora claro, la gente no es que esto lo abra si es la receta oficial, hay un tema de comunicación, de articulación, las municipalidades por ejemplo y los colegios profesionales pueden a través de los delegados, a través de los colegiados formar grupos de trabajo que puedan dar asistencia y apoyo a la gente, sobre todo gente de menos recursos que no cuenta, digamos, todavía con la capacidad de poder contratar un ingeniero o un arquitecto, pero ahí para eso los colegios profesionales y el mismo ministerio de vivienda pueden apoyar en ese sentido en dar apoyo y asistencia. Bueno, en todos los distritos donde estamos trabajando con el bono de vulnerabilidad, San Juan de Lurigancho, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, son todos distritos que han sido identificados, como te comenté, se ha hecho una identificación de casi 75.000 viviendas en zonas vulnerables, se ha sensibilizado a 19.000 familias y estamos otorgando los bonos para la construcción de estas primeras viviendas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos.